A medida que el brote de la enfermedad por el coronavirus continúa evolucionando, la sociedad experimenta cambios cada vez más radicales e inesperados. Esta semana, Colombia se despertó con la noticia de la tercera muerte confirmada por el COVID-19. Las redes se empezaron a agitar y entre los videos que iban y venían, se conocieron las imágenes de una panadería que fue saqueada en Armenia. La noticia rápidamente fue opacada por un motín en la URI de Kennedy, en Bogotá. Varios internos escaparon, en su mayoría fueron recapturados. Cuando caía la noche en gran parte del territorio nacional, la policía ya había dispuesto de un grupo especial para trasladar a albergues transitorios a quienes incumplieran la orden de aislamiento preventivo. Este es el camión que está haciendo la recogida de la gente que no quiere cumplir con la norma. El martes, Pereira se robó la atención de los colombianos. Desde muy temprano, decenas de personas, en su mayoría ciudadanos venezolanos, intentaron ingresar a la fuerza a un supermercado. En Cali, en el terminal de transportes, decenas de usuarios buscaban con desespero un tiquete para viajar a diferentes regiones colombianas. Y mientras unos intentaban viajar, los habitantes de calle que acataron la orden de cuarentena disfrutaban a su modo. Llegó el miércoles y los conductores de vehículos y motocicletas que pretendían pasar de dos quebradas a Pereira fueron sorprendidos. Están verificando moto por moto qué van a hacer, no están dando paso. Al caer el día, en Cartago Valle, un motociclista intentó evadir el puesto de control de la policía y aunque uno de los uniformados derribó a la mujer que lo acompañaba, el hombre continuó con su plan de escape. Simultáneamente, en Pradera Valle, se registró un enfrentamiento entre policías y ciudadanos que no querían quedarse en casa. Ya el jueves, en materia de seguridad, pasamos de castaño oscuro. Dos hombres armados se robaron el producido de una agencia de chance en el distrito de Agua Blanca, en Cali. Cuando muchos colombianos se preguntaban cuál sería la forma más efectiva para garantizar que todos los integrantes de la familia se quedaran en casa, llegó un video internacional con una particular pedagogía. El mismo día se hizo viral un extraño accidente por exceso de velocidad que involucró a una menor de edad y a cuatro policías. Al día siguiente, otro inexplicable accidente. Desafiando cualquier pronóstico, en momentos donde las calles permanecen casi solas, dos motociclistas se estrellaron de frente. Ya en el fin de semana, cuando se esperaba que todos reposaran tranquilos en sus hogares, habitantes del corregimiento María Angola, en el Cesar, instalaron un retene ilegal y saquearon un vehículo. Tres policías presenciaron el hecho. Me arrebentaron todo, me arrancaron las llaves, me tumbaron, me volvieron todo ganado. Y del vandalismo pasamos al drama de dos adultos mayores y una menor de edad que fueron desalojados. El caso ocurrió en la localidad de Kennedy. La pareja de vendedores ambulantes ya no ofrecía garantías para el pago de la renta. Hay un decreto de la alcaldía que no se puede lanzar a la gente a la calle. Llegó el sábado y en medio de tantas afugias y acciones desesperadas de muchos, las autoridades sanitarias de Colombia celebraron que los pacientes recuperados de coronavirus ya son 10.